¡Hey Otakus! ¿Cómo están? Yo soy Venus y hoy les traigo el resumen de Skita y Naioh, uno de mis ojos preferidos. El anime empieza con un recuerdo de la infancia de la protagonista, donde sus amigos la acusan falsamente de matar a un conejo que había en la escuela. La protagonista es Mei, una chica muy seria y tímida que no tiene amigos. Sus compañeras de clase siempre se han burlado de ella por estar sola. Mei siente que no puede confiar en nadie porque sus amigos siempre la terminan traicionando. Por otro lado está Yamato, el chico más popular de la escuela. Todas las chicas quieren estar con él. Su amigo Kenshi le dice que siente envidia porque hasta la chica que le gusta está detrás de él. Mientras hablan, Kenshi se tropieza con Mei, que termina en el suelo. Muy enojada, lo fulmina con la mirada. Él le pide disculpas diciendo que fue un accidente, pero se va sin contestarle. Yamato le pregunta quién es y Kenshi le cuenta que Mei va a su clase, que es una chica muy rara porque no habla con nadie. Yamato sonríe y dice que le parece una chica interesante. Al día siguiente Kenshi empieza a molestar a las chicas que llevan pollera mientras suben las escaleras. ¡Qué asco que me da este personaje! Pero no se da cuenta de que toca la pollera de Mei. Ella se gira y le da una patada, pero justo Yamato se pone en el camino y termina pegándole a él. Mei les grita que siempre dicen que es un accidente, que entonces ¿por qué sigue pasando? Y los insulta. Todos se espantan, menos Yamato que se pone a reír. No sé de qué se ríe después de haber rodado por las escaleras. Yo si fuera él estaría llorando. Haberle pegado a Yamato hace que las chicas estén furiosas y le dejan notas con amenazas. Yamato la espera después de clases y le pide disculpas por lo que pasó. Mei también le pide perdón, diciendo que la patada era para Kenshi, no para él. Le dice que está interesado en ella, que quiere conocerla, pero Mei lo rechaza, diciendo que no tiene ningún interés. Más tarde se va hacia el patio de la escuela, porque hay un gatito callejero al que alimenta. Yamato vuelve a acercarse, diciendo que quiere que sean amigos y que intercambien teléfonos. Mei le dice que no cambiará su teléfono por el de él. Yamato se ríe y le dice que solo quiere intercambiar números, no los teléfonos. ¡Qué vergüenza por Dios! Súper despistada a Mei. Cuando él le da su número, se da cuenta de que tiene la mano lastimada por la patada, así que le da una curita. Él le dice que esa curita no va a alcanzar para cubrir sus heridas. Y Mei, sin entenderla indirecta, le da el paquete entero. Nos muestran a Mei trabajando en una panadería y como un cliente la mira de una manera muy rara. Yamato la saluda todos los días, pero lo ignora. Cuando se acerca a hablarle, Mei le dice que no tiene amigos y que tampoco quiere tenerlos, que la gente es interesada, falsa y que siempre la apuñalan por la espalda. Yamato le dice que no todas las personas son así, pero Mei sigue sin ceder. Por la noche sale del trabajo y se da cuenta de que ese cliente raro la está siguiendo. Entra a una tienda e intenta llamar a su mamá para pedirle ayuda, pero no responde. Sin tener otro contacto en su celular, busca el número de Yamato y lo llama. Él estaba en un karaoke con sus amigos, pero apenas Mei le cuenta su situación, corre a buscarla. Mei le explica lo que está pasando y Yamato compra unos helados y la abraza para salir de la tienda. El hombre se les acerca preguntando quién es. Yamato mira a Mei y le dice que la ama y después la besa. Mira mal al tipo este haciendo que se vaya. Él como si nada le dice que no se preocupe, que ya se fue. Mei lo mira totalmente ruborizada y es ahí cuando Yamato se da cuenta de lo que acaba de hacer. El plan para espantarlo funcionó, pero creo que con tan solo decir soy su novio ya alcanzaba. O llamando a la policía, como siempre digo. Pero bueno, Yamato aprovechó el momento para besarla. Yamato le pregunta que si sabe por qué la besó, que fue para espantar al tipo ese. Ella le dice avergonzada que lo entiende. Le pregunta que si ese fue su primer beso y al ver su cara se da cuenta de que sí. Le pide disculpas, pero Mei le dice que no importa, que todo está bien. Yamato le dice que puede llamarlo cuando quiera, que siempre va a intentar ayudarla en lo que sea y comparten el helado. Después de esto, regresan al karaoke con el resto. Cada vez que Yamato le habla, no puede evitar pensar en el beso. Le pide que canten juntos, pero Mei se espanta por esa cercanía y se va. Yamato la sigue, ella le dice que le pagará el helado, pero él le dice que ya lo pagó con su primer beso. ¡Qué descarado! Mei no deja de soñar con situaciones románticas donde Yamato está con ella. En la escuela, Sammy, una de las chicas que estaba en el karaoke, le regala un peluche a juego para poner en sus celulares. Kenshi se lo roba, haciendo que se ponga a saltar para recuperarlo. Un pervertido total, ¡qué asco este tipo por Dios! En el baño, le pregunta si le gusta Yamato y si pasó algo entre los dos. Mei le cuenta que se besaron una vez. A Sammy le confiesa que hace tiempo ella también lo besó. Unas chicas se burlan de Asami por tener pechos grandes, poniéndole apodos horribles. Se van juntas a una cafetería y Asami le cuenta que los varones la molestan con eso desde primaria, diciendo que le tienen asco por sus pechos. Yamato fue el único que la defendió, diciendo que dejen de mentir, porque les gustan los pechos grandes, que les vio las revistas X que tienen escondidas. Me causa gracia que Asami lo vea como un héroe, para mí podría haber buscado otras palabras para defenderla. Mei le pregunta si le gusta Yamato, ella le dice que sí, pero que no es correspondido, que cuando la besó, la besó con facilidad, como si no sintiera nada. También le cuenta que besó a todas las chicas de la escuela, menos a una, Arai, y que el rumor es que no lo hizo, porque ella sí le gusta de verdad. Yamato la llama y la invita al karaoke, pero va a estar Arai, así que Mei le pregunta si es verdad que fue su primer amor. Él le dice que sí, ella le termina colgando. Mei observa a Arai, pensando que son polos opuestos, porque es linda y parece una muñeca. El grupo de chicas vuelve a hablar mal de Asami, Mei la defiende y terminan pegándole. Yamato le pregunta qué pasó, mientras la acaricia la mejilla, pero ella le miente, diciendo que se tropezó. A Kenshi le dan un pelotazo en la clase de gimnasia. Asami acompaña a Mei a la enfermería para que se ponga hielo, el grupo de chicas aparece y empiezan a burlarse de ella de nuevo. Asami se entera de que Mei fue golpeada porque la defendió. Kenshi entra en la enfermería y al escuchar todo lo que le dicen a Asami, la defiende, diciendo que tener pechos grandes es mejor a no tener nada, que los pechos de Asami son los mejores, y encima le sangra la nariz, haciéndolo ver como un pervertido, aunque en realidad es por el pelotazo. Mei habla con Kenshi, diciéndole que piensa en los sentimientos de ella, que le molesta que hable así de su cuerpo. Kenshi corre a buscarla y básicamente le dice que no solo la quiere por sus pechos, sino también por su personalidad. A mí la verdad es que este tipo no me convence para nada. A Asami se debería buscar otro. Mientras tanto Yamato se va al karaoke con sus amigos y la chica, Arai, empieza a coquetearle. Mei recibe un mensaje de Asami de que tendrá una cita con Kenshi. Kenshi también le manda un mensaje agradeciéndole por sus consejos. En ese momento piensa en Yamato y decide ir a buscarlo al karaoke. Arai intenta besarlo, pero Yamato se va. Se da cuenta de que Mei lo está espiando y se acerca. Es que Mei no puede ser más obvia, es muy tierna. Ella le dice que pensó que saldría con Arai. Yamato le dice que últimamente habla mucho de ella. Mei le dice que no le importa lo que hagan juntos. Es ahí cuando Yamato forcejea con ella para besarla. ¿Pero por qué Yamato forcejear así? Ella le grita porque la besó y sin su permiso. Él le dice que simplemente quiso hacerlo. Mei se larga a llorar preguntándole si por esa razón las besa a todas, que no se da cuenta pero que hiela a las chicas, que un beso sin amor no la hace feliz. Yamato vuelve a besarla diciéndole todas las razones de por qué lo hace. Entre besos le dice que es linda, que quiere conocerla aún más y que siente algo especial por ella. Le pregunta que si siente algo por él. Mei le dice que cada vez que piensa en él le duele el corazón y él le dice que eso es amor. Mientras se besan, Mei piensa que ese beso sabe a pollo frito. No sé por qué dar ese dato era tan necesario. Estábamos mejor sin saber eso, la verdad. Yamato se une a Mei para cuidar al gatito. Ella dice que irá a la peluquería el fin de semana y él insiste en acompañarla. Mei llega tarde a la cita porque no sabía qué ponerse. Yamato le agradece porque gracias a ella, a Sami y Kenshi están de novios. Mientras caminan juntos, todas las chicas lo miran, llama mucho la atención. Mei le pregunta que si está seguro de estar con ella, que tal vez le dé vergüenza caminar a su lado. Yamato le dice que está equivocada por pensar así, que es su novia y toma su mano. Caminan un rato hasta que se encuentran con dos amigos de Yamato que los invitan a jugar al bowling. La amiga Aiko está muy celosa de Mei y no puede dejar de preguntarse por qué Yamato sale con alguien así. ¡Súper envidiosa esta tipa, qué mala! Para sorpresa de todos, Mei es muy buena jugando. Aiko y Mei se van a comprar bebidas y es ahí cuando empieza a hacerle preguntas de su relación. Le pregunta si Yamato le gusta de verdad y cuando le responde que no lo sabe, se enoja, diciendo que debería alejarse de él si no sabe lo que siente. Y suelta que ella en el pasado se acostó con Yamato. Al final el chisme de Asami era verdad y Yamato estuvo con todas las chicas de la escuela. Después de eso, Mei se desmotiva y se termina yendo. Yamato la sigue, Aiko intenta detenerlo, pero él no se deja, aunque al final la pierde de vista. Nos muestran el pasado de Aiko, estaba saliendo con un chico y se esforzaba por ser la mujer de sus sueños, maquillándose y arreglándose todo el tiempo. Eso terminó arruinando su piel y empezó a odiarse a sí misma. Yamato se le acercó y le dijo que sin maquillaje era hermosa igual. Al final su novio la terminó engañando y fue a buscarlo a él. Le dijo que si realmente pensaba que era hermosa, debía acostarse con ella para confirmarlo. Así que ese día estuvieron juntos. Yamato busca a Mei y le dice que quiere hablar con ella. Le cuenta que en el pasado iba a una escuela en donde hacía mucho bullying y que en un momento su mejor amigo lo vivió. Y que él no hizo nada por defenderlo por miedo a ser rechazado por el resto. Su amigo se cambió de escuela y siempre se arrepintió por no haber hecho nada por él. Le dice que incluso en la escuela sigue mezclándose con la multitud, que no cambió nada. Mei le dice que no es cierto, que muchos lo quieren. Él le dice que solo lo quieren por su apariencia. Ella le dice que no, que las amistades así no duran y que debería confiar más en la gente, como le enseñó él. Yamato le dice que se enamoró de ella desde que lo pateó en las escaleras. ¿Qué manera de enamorarse es esa? Él le pide permiso para besarla y ella acepta. Días después Yamato le regala una pulserita a juego, diciendo que es un símbolo de su amor. Uno de los amigos de Yamato, Hayakawa, le dice que quiere conocer mejor a su novia, que los invita a comer. Mei le cuenta que un profesor quería confiscarle la pulsera, pero que lo golpeó y huyó. ¿Pero cómo que Mei golpeó a un profesor? Yamato se pone feliz de que la pulsera sea tan importante para ella y le besa la mano. Mei le pega enojada. ¡Qué violenta Mei! Nos muestran que Hayakawa es un tremendo mujeriego y que en realidad tiene otras intenciones con Mei. Cuando se reúnen a comer Yamato los deja solos un rato y ahí él aprovecha para decirle que es preciosa, que tiene una mirada muy sexy y que deberían salir. ¡Qué asco y qué mal amigo! Mei que ya no quiere escucharlo se levanta y se va. Yamato se da cuenta de que algo raro pasó. Él le dice que Mei no quiso aceptar su amistad, que es una chica muy aburrida y que se busque a otra. Yamato se da vuelta y le pega una piña, gritándole que Mei no es cualquier chica y que es suya. ¡Qué drama! Me encantó verlo así de humillado. Hayakawa se reúne con Aiko porque sabe que está interesada en Yamato y le cuenta todo lo que pasó. Mei escondida los está escuchando. Aiko le dice que Yamato es un chico que respeta y defiende a las chicas, no como él. Él empiezan a discutir y él se burla de todas las dietas que tuvo que hacer para adelgazar, se burla de su cuerpo. Mei sale a defenderla diciendo que lo vio comer, que se le cae la comida y que es un cochino. Esto lo hace enojar pero se termina yendo más humillado que antes. Las dos hablan y se sinceran. Naiko le dice que dejará de pelear por Yamato porque ya la rechazó una vez y se va. Yamato le pide disculpas por todo lo que pasó. Mei le pregunta si es verdad que se acostó con Aiko. Él le dice que sí, pero que ahora quiere estar con ella. Le promete que no se acostará con nadie más, a menos que sea ella. Mei se avergüenza, pero al final le termina besando la mano. Y se terminan abrazando. ¡Cómo me gusta esta pareja, por Dios! Encuentran a un gatito abandonado y Yamato decide adoptarlo. Llama todo el tiempo a Mei para pedirle consejos de cómo cuidar a Kuro. Parece muy feliz con el gatito. Le muestra todas las fotos que le sacó. Le dice a Mei que quiere que sus gatos se conozcan. Así que lleva a Malvavisco a la casa de Yamato. Conoce a su cuñada, Nagi, que la recibe bastante mal diciendo que es una decepción, que esperaba otra cosa de la novia de su hermano. ¡Qué cruel, por Dios! ¡Pobre Mei! Conoce la habitación de Yamato y se pone un poco nerviosa porque es la primera vez que está en la habitación de un chico. Mei se tropieza y cae encima de él. Quiere alejarse, pero la abraza. Le dice que le gustaría que empezara a llamarlo por su nombre porque Mei hasta ahora siempre lo ha llamado por su apellido. ¿Cómo vas a llamar a tu novio por su apellido? Estas cosas de los japoneses. Y también le dice que espera que algún día le diga te amo. Mientras están abrazados, entra la hermana. Nagi se enoja, gritándole que nunca la aceptará como la novia de su hermano. Yamato se enfurece y le dice que pida disculpas. Al negarse, la manda a su habitación. Nos muestran el pasado de Nagi y cómo sus amigas de la escuela la utilizaban para ir a su casa y hacer que les cocine. Cómo la ignoraban cuando intentaba charlar o jugar con ella. Por estos problemas ha dejado de ir a la escuela. Kenshi llama a Yamato para decirle que tiene un regalo para él, que vaya a buscarlo y le corta. Así que se va, diciendo que volverá pronto. Juro y malvavisco parecen no llevarse muy bien. Como se olvidó su peluche, Mei decide ir a ver a Nagi. La halaga por la decoración de su habitación y empiezan a charlar sobre la escuela. La niña entra en confianza y le cuenta su historia. Mei le dice que ella también había dejado de confiar en la gente, pero que se dio cuenta de que habían personas buenas con las que podía contar y ser feliz. Cuando regresan a la habitación, los gatos están durmiendo muy pacíficos. Se ponen a jugar con los peluches, para cuando Yamato regresa, las encuentra dormidas en el sofá. Días después, están cuidando a los gatitos en la escuela. Le pregunta si quiere hacer algo después de clases, pero Mei le dice que estará ocupada toda la semana con el trabajo y otras cosas que debe hacer. Kenshi y Asami siguen muy felices juntos. Mei tiene planeado cocinarle algo a Yamato de sorpresa, por eso en realidad le dijo que está ocupada esos días. Es muy mala cocinando y por eso le cuesta tanto. Un día vuelven caminando juntos a casa, y a Yamato le menciona lo enamorados que se ven Kenshi y Asami. Mei se despide de él y se va a ir, pero él la abraza, le vuelve a repetir que le gustaría que lo llame por su nombre. Pero ella se avergüenza, no dice nada. Una modelo muy famosa, Megu, se transfiere a su escuela. Hay mucho revuelo por eso, no le da mucha atención a los varones hasta que ve a Yamato. Lo espera fuera de la escuela y le pregunta si tiene novia, que le gustaría hacer la suya porque es muy guapo, hasta lo agarra del brazo. ¡Qué maldita desgraciada! ¡Cómo la odio a Mei! ¡Ya les digo! Y Yamato le dice que no está interesado en chicas, que solo les interese la apariencia. ¡Qué buena respuesta! ¡Sí me gusta! Y se va con Mei, dejándola impactada por el rechazo. Al día siguiente, Megu le pide perdón y dice que quiere hacerse amiga de los dos. ¡Qué mosquita muerta! ¡Lo peor de todo es que Mei acepta! ¿Por qué, Mei? ¿Por qué? Más tarde, Yamato le pregunta a Mei un poco molesto si no tiene curiosidad de lo que pasó entre ellos. Ella le pregunta que si pasó algo. Él le dice que nada, pero que no debería aceptar las cosas tan fácilmente. Al día siguiente, Megu le pide a Yamato que le muestre la escuela. ¡Qué desgraciada! Se lo podría haber pedido a cualquiera, pero se lo pide a él. Esto hace que Mei ni siquiera llegue a saludarlo. Mientras le muestra la escuela, le dice que podría ser modelo en su agencia, que es muy guapo y seguro le iría bien. ¡Qué maldita! ¡Encima esta novia! Por la tarde, Mei sigue intentando hacer las galletas sin mucho éxito. Ni al gato le gustan. ¡Pobrecita! ¡Me da una pena! Yamato al final cuenta que será modelo en la agencia de Megu, que lo hará una sola vez para probar. Y encima ella los invita a todos al estudio a ver cómo trabajan. Megu le dice a Yamato que alguien de la agencia quiere conocerlo, que si después de la escuela está libre. Él dice que todos los días camina con Mei para acompañarla a casa. Ella le dice que no le molesta que hoy no la acompañe, que es importante su reunión. A pesar de que Mei dice eso, en el fondo empieza a sentirse muy triste. Llega el día de la sección de fotos, Mei y sus amigos van al estudio. La temática obviamente es una cita, así que empiezan a posar como una pareja. Yamato está nervioso, pero Megu le dice que imagina que está con la chica que le gusta. ¡Qué manera de aprovecharse de la situación! ¡Cómo la odio! Mei al ver cómo se acercan, cómo se miran, cómo posan, empieza a sentirse muy mal. Encima todos en el estudio empiezan a decir que se ven muy bien como pareja, que son el uno para el otro. Incluso sus amigos dicen eso. Una tortura para Mei, ¡qué horrible! Mei se larga a llorar pensando en que siente que Yamato se está alejando de ella. Las fotos salen en la revista y toda la escuela habla de eso. Mei se deprime todavía más. Mehu busca a Yamato y le dice que la agencia está muy feliz con él y le pregunta si seguirá trabajando con ellos. Él mira a Mei y le pregunta qué le parece. Ella le responde que continúe. Me desespera que Mei no le diga a Yamato todo lo que está sintiendo. Después de la escuela, se organizan para ir al karaoke, pero Mei decide no ir. Al día siguiente todos hablan de lo bien que la pasaron en el karaoke. Durante los siguientes días, Mei y Yamato cada vez pasan menos tiempo juntos por su trabajo. Uno de esos días, Yamato la invita a almorzar en la terraza de la escuela. Se da cuenta de que tiene una bolsita e intenta ver qué es, pero Mei no lo deja y terminan cayéndose al suelo. Al ver lo incómoda que está con su cercanía, se aleja y descubre que eran galletas. Ella le cuenta que aún están en proceso, que no saben a nada y que incluso podrían llegar a matarlo. ¡Súper exagerada! Por más que Yamato insiste en probar una, ella no lo deja. Después de clase, Megu y él se van juntos al trabajo. Le promete a Mei que le mandará un mensaje. Durante la tarde, sigue intentando perfeccionar las galletas mientras espera su mensaje. Ya de noche, después del trabajo, Megu invita a Yamato a cenar a su casa con las cosas de que cocinó demasiada comida y no quiere tirarla. ¡Qué bronca que me da que siga intentándolo con él! Encima, Yamato acepta la invitación. Y toda esta escena me rompe el corazón porque Mei sigue revisando su teléfono, esperando su mensaje. Cenan juntos y encima Yamato le dice que cocina increíble. ¡Me da muchísima rabia todo esto! ¡No puede ser! Antes de dormir, Mei recibe el mensaje de Yamato diciendo que ya terminó la sesión y llegó a casa. ¡Qué manera de ocultar la información! ¡Qué mentiroso! Ella va a escribirle que llegó tarde, pero al final lo borra y le escribe buen trabajo. Con el correr de los días, siguen distanciándose. Todo el mundo empieza a notarlo. Y en un momento escucha a un grupo de chicas que vieron a Yamato saliendo de la casa de Megu. ¡Qué horrible manera de enterarse! Mei se larga a llorar, las amigas se dan cuenta y le preguntan qué pasó, pero ella no les quiere decir. Aiko, muy enojada, le dice que están muy preocupadas por ella, que debería contarle las cosas porque son amigas. A Sammy la abraza y Mei se desahoga, les cuenta todo lo que pasó y que no sabe qué hacer. Aiko le dice que debería empezar a expresar lo que siente, dejar de guardarse todo y soltarlo, decirle a Yamato con palabras y acciones lo que siente. Así que Mei va a buscarlo muy decidida. Cuando lo ve, le agarra de la corbata y lo besa, delante de toda la escuela. Después del beso empieza a llorar e intenta irse, pero Yamato le dice que después de clases se reúnan. Van a un parque, el ambiente es un poco incómodo, Mei apenas habla. Yamato le dice que creyó que iba a haber alguna otra sorpresa de parte de ella, como diciendo que pensó que iba a besarlo de nuevo. Se pone muy tensa, diciendo que no la mire de esa manera. Entonces Yamato suelta su mano y dice que se irá a casa. ¡Qué desesperación que me da que se quede callada y que no le diga lo que sabe! ¡Qué falta de comunicación en esta pareja, por Dios! A Sami le regala un llavero de lan. También le dio uno a Yamato y a Kenshin para que todos lleven el mismo, pero Yamato no lo usa. Las cosas se empeoran porque en la escuela empiezan a haber más rumores de que entre Yamato y Mehu hay algo. Incluso Mehu en una entrevista afirma que le gusta un chico que trabaja con ella. Mei empieza a querer estar sola de nuevo. Hay cosita a Yamato para hablar, le cuenta que Mehu anda diciendo que está enamorada de él por todos lados, que lo vieron saliendo de su casa. Yamato se sorprende e intenta justificarse diciendo que no pasó nada. Hayko le pregunta qué pasaría si fuera al revés, si fuera Mei la que fuera a la casa de un chico y se lo ocultara. Esto lo hace reflexionar y corre a buscarla. Mehu lo llama para saber dónde está, que tienen que ir a trabajar, pero Yamato le cancela la cita diciendo que avise que no podrá ir a la agencia. ¡Al fin, por Dios, al fin! Va a su casa, pero Mei no está, está en el trabajo. Un chico entra a la panadería y se emociona al ver su llavero de LAN. Le pregunta cómo lo consiguió y si podría vendérselo. Mei le dice que no puede vendérselo, pero terminan charlando un buen rato. A la salida, mientras camina hacia su casa, no puede evitar llorar. Se da cuenta de que Yamato le gusta mucho y de verdad. Intentando secarse las lágrimas, se le rompe la pulsera. Yamato la encuentra y le pide perdón por todo lo que hizo. La abraza, pero ella le dice que ya es suficiente, que desde que ha empezado a gustarle, no ha podido dejar de pensar en él y encerrarse a sí misma, que ya no puede apoyarlo en su trabajo de modelo y que todo esto la alejó de sus amigas. Y Yamato le dice que no pasó nada entre Megu y él, que ir a su casa estuvo mal y ocultárselo, que por favor lo perdone. En ese momento, ve la pulsera rota en el suelo, así que se inclina y empieza a recoger los pedacitos. Mei hace lo mismo entre lágrimas. Yamato también empieza a llorar y termina abrazándola. Y yo creo que estamos todos de acuerdo de que esta es una de las escenas más dolorosas de todo el Shoho. ¡Qué manera de sufrir con este anime! Y Yamato le dice a Megu que dejará de modelar por Mei. Ella obviamente se queja, pero él mantiene su decisión. Mei ya arregló su pulsera y empieza a volver todo a la normalidad, hasta que Megu empieza a intentar acercarse a su grupo de amigas con la intención de aislarla de nuevo. ¡Qué obsesión que tiene con Mei! Ahora también quiere robarle las amigas. Yamato la acompaña al trabajo, pero como no quiere separarse de ella, le dice que la esperará hasta que termine, que mientras irá a hacer unas compras. El chico regresa a la panadería y se ponen a charlar. Le pregunta si tiene novio y cuando se entera de que sí, le dice que es una chica muy interesante. Interesante ahora que sabe que tiene novio, debería ser al revés. Empieza a llover y Yamato la espera con un paraguas. Caminan juntos a casa y como se asegura de que Mei no se moje, termina mojándose él, así que lo invita a casa a pasar. Mei no tiene ropa seca para prestarle, así que se queda sin camisa. Están muy incómodos los dos y ella le dice que tiene toda la cara roja. Y Yamato le dice que ella también. Le regala unos anillos a juego que compró mientras trabajaba y le pide que lo llame por su nombre de nuevo. Ella le dice que está nerviosa, que no puede hacerlo. Él le confiesa que también está nervioso y la abraza. Mei le dice que le gusta como huele. Y Yamato termina acorralándola en el suelo. La mira por un momento y después empieza a acercarse. Pero justo la mamá de Mei llega y abre la puerta. Encima disimula muy mal porque Mei finge estar dormida y Yamato se queda arrodillado al lado de la cama. ¡Qué vergüenza! Se sientan con la mamá a conversar y Yamato se presenta oficialmente como su novio. Se llevan bien desde el primer momento. Al día siguiente en la escuela hablan sobre el anillo que le regaló a Mei muy emocionadas. Megu la mira con muchísima envidia. Pasan los días y todo parece ir bien con Yamato y sus amigos. Cada vez están más unidos. Aparece en la escuela el chico de la panadería, Kai, que descubre que los dos son novios y al parecer conoce a Yamato. Él le cuenta que Kai es el amigo del que le habló, el que sufrió bullying y no ayudó. En la panadería, Kai le cuenta a Mei que regresó a la escuela para vengarse de todos los que le hicieron daño. Ella le dice que la venganza no vale la pena, que debería seguir adelante con su vida, que ella también sufrió bullying por sus compañeros y estuvo muy resentida, pero que se dio cuenta de que lo mejor era dejar todo eso atrás y hacer amigos nuevos. Al principio no lo convence, pero cuando Kai espera la salida de la escuela, el chico que le hizo bullying lo ve tan débil y cobarde que se da cuenta de que realmente no lo vale. Yamato y Kai se encuentran en la calle y él admite en voz alta que le gusta a Mei. La cara de Yamato cuando se lo dijo, cómo me gusta el drama. Kai habla mucho con las chicas de lo mucho que le gustaría ir a Lan y Megu se pone a escuchar a escondidas. Después le regala dos entradas con la excusa de que se las regalaron y no las quiere. Megu se acerca cada vez más a Sami y a Aiko. Yo no entiendo por qué le hablan a Megu cuando saben que intentó quedarse con el novio de su amiga. Me da una bronca terrible, qué malas amigas. Megu busca a Yamato y le dice que escuchó como Kai y Mei hablaban de ir juntos a Lan, que últimamente se están acercando mucho. ¡Qué mentirosa que es! Yamato se pone celoso al escuchar esto y le pregunta a Mei si ha sentido algo por alguien más. Ella lo niega, pero él sigue molesto. Megu consigue finalmente meterse en su grupo de amigas haciendo que Mei se aleje ya que no quiere tener ninguna relación con ella. Se va sola y Kai la ve en el camino. En ese momento ya no puede contener las lágrimas así que se le acerca muy preocupado y se pone en hablar. Le cuenta todo. Kai le dice que si tiene miedo de perder a alguien, que hable y se enfrente a sus problemas. Que ella puede. Así que más motivada, Mei habla con Yamato para volver juntos a casa. Kai le busca el trabajo para saber cómo le fue y termina preguntándole por qué es novia de Yamato, que los ve muy poco juntos, que si fuera él, querría verla todo el tiempo. Mei se sorprende por todo lo que le está diciendo y le pregunta si tiene a alguien especial. Él le dice que sí, que es una chica que logró cambiar su forma de pensar, que es una chica maravillosa, buena, pero que tiene novio y que encima es su amigo. La señala con el dedo y le dice que es ella. Más claro imposible. Ojalá hicieran eso en todos los ojos para que no haya más dudas. Imagínense que Risa hubiera hecho eso con Otani. Si lo señalaba, nos ahorrábamos muchísimos capítulos de sufrimiento. Días después, Kai va a pedirle disculpas a Mei porque al parecer le regaló las entradas para Lan y toda la escuela se enteró de que la quiere. Yamato llega en ese momento muy enojado y le pregunta a Mei qué es lo que está haciendo, que cómo que va a ir a Lan con él. Kai le dice que la vio muy triste y por eso le dio los boletos para que sea más feliz que en cambio él desaparece cuando ella se siente mal. Tremendo beef. Le dice que no ha cambiado nada en estos años, que nunca se preocupa de los sentimientos de los demás. Yamato se enoja e intenta pegarle, pero Kai lo bloquea y le pega una piña que lo deja en el suelo. Le dice que ya no es más un chico débil que ahora sabe defenderse. Yamato le dice que nunca podría haberlo ayudado porque era patético, pero que era feliz siendo su amigo y que si está acercándose a Mei solo para vengarse de él no dejará que lo haga. Él le dice que le gusta a Mei de verdad y que a pesar de que quería ser mejor que él, debe admitir que si no hubiera sido su amigo en esa época ya no estaría ahí. Le pide disculpas por haberlo golpeado y todo se arregla. Cuando se quedan solos con Mei le pide disculpas por no haber notado su tristeza y le dice que vayan juntos a Lan. Ella acepta. Mei se anima a acercarse otra vez a sus amigas y comienza a organizar el viaje con Yamato. Las amigas le cuentan a Meigu que los dos se irán de viaje para tener su primera noche juntos. ¡Qué bronca que me da! ¿Cómo le van a contar algo privado de Mei a Meigu con todo lo que pasó? Es que no lo puedo entender. Meigu intenta seguir con su plan de quitarle a sus amigas así que las invita a una fiesta VIP pero ellas le terminan diciendo que si Mei no va no irán. Ahí es cuando Meigu empieza a enloquecer y mostrar su verdadera personalidad. Hasta sus amigos empiezan a dejarla de lado admitiendo que solo estaban con ella por interés. También empieza a recibir malos comentarios en sus redes sociales así que Meigu se encierra en su casa aislándose de todo. Yamato y Mei se van de viaje. Empiezan a subirse a los juegos pero a ella le da bastante miedo así que empiezan a hacer actividades más tranquilas. Los dos se divierten hasta que Nagi aparece y se entromete en la cita. Súper posesiva a la hermana de Yamato como para ir hasta ahí. Los tres pasan el resto del día juntos y a la noche van al hotel. Él le pide disculpas por no haber hecho todo lo que planearon por la llegada de su hermana pero Mei le dice que se divirtió igual. A mí me parece injusto después de todo lo que pasaron que no puedan tener un momento tranquilos y solos. Yamato parece estar dormido. Mei se acerca pero al final estaba fingiendo. La abraza contra él y se duermen así. Al día siguiente la agencia lo llama porque no pueden contactar con Meigu. Obviamente la tipa esta iba a arruinarlo todo. Yamato llega a la casa de Meigu. También está una de sus amigas ahí. Intentan hacer que salga pero no quiere diciendo que no quiere amigos que todos la utilizan. Pero qué es lo que dice esta tipa si ella fue la más cruel de todas. Me genera muchísimo odio toda esta escena. Encima a Yamato le dice que conocía a una chica que decía lo mismo. Me da muchísima bronca que la compare con Mei cuando no tiene nada que ver. Mei fue amable con todos y aún así recibió bullying por sus amigos. En cambio Meigu fue la que hacía bullying y no tiene ningún tipo de comparación. Después de un tiempo logran que salga de la casa y regresa a trabajar. En la escuela la mayoría le hace bullying por todo lo que les hizo en el pasado aunque a Sami se pone de su parte. Días después todos van a un festival las chicas llevan yukata menos Mei. Mientras disfrutan del festival empieza a arrepentirse de no haberse vestido para la ocasión pero Yamato le dice que vestida así se ve linda igual. A Sami comió mucho y Aiko está cansada así que decide en irse a casa. La mamá de Mei le había preparado un yukata así que la convence para ponérselo y regresar. Le manda un mensaje a Yamato diciéndole que se vean en el santuario. Empiezan los fuegos artificiales Mei corre intentando llegar a tiempo para verlos con él pero se terminan. Yamato cuando la ve la mira con la boca abierta totalmente embobado. Le dice que se ve preciosa. Mei le dice que los fuegos artificiales se terminaron pero que quería que la viera vestida así. Él se acerca y la abraza diciéndole que esto lo hace feliz y se dan un beso. Pasan los días y en una de sus citas Yamato le dice que como habla tan poquito aprendió a leer sus pensamientos pero que hay algo que sí quiere que diga en voz alta. Yamato se enferma y los amigos le dicen que debería ir a cuidarlo que es lo que las parejas hacen. Ella prepara todo y le manda un mensaje avisándole que va a ir. Nagi que lo está cuidando la llama para decirle que no venga porque Yamato no quiere verla. ¡Re mentirosa a la hermana! May se deprime al escuchar esto pero sus amigos la llaman y Kai le aconseja que vaya igual que Yamato nunca diría algo así y que lo conoce muy bien. Aún así May sigue dudando si ir o no. Creo que es uno de los capítulos más desesperantes que vi en el Shoho. Yamato está muy triste por lo que hizo Nagi y justo lo llama a su amigo diciendo que ahora tiene novia y que esta vez va en serio. Le cuenta que trabaja en una panadería y justo a la panadería de May. Así que Yamato entra en pánico creyendo que se trata de ella. May está en la puerta y no se anima a tocar el timbre. ¡Estos dos me están volviendo loca! Llega un niño que parece estar en la misma situación que ella y encima lleva flores para Nagi. May se acerca y le dice que debería atreverse a tocar el timbre que seguro a Nagi le van a encantar. Así que el niño junta valor y lo hace. Yo no entiendo por qué uno aplica ese consejo para sí misma. En ese momento Yamato sale corriendo de la casa y no se ven. ¡Qué desesperación! Va a la panadería pero se da cuenta de que la novia de su amigo es la compañera de May así que se relaja. Kai pasa por ahí y le explica todo lo que está pasando con May. Ella lo llama pero Yamato se queda sin batería. ¿Pero cómo van a tener tanta mala suerte? Desesperado corre a buscarla y después de un largo rato la encuentra. May llorando lo abraza y Yamato le pide disculpas por lo que hizo Nagi y ella las acepta. Mientras están juntos mirando el atardecer se besan y May por primera vez se anima a decirle que lo ama. Y así es como termina el anime. Me encantaría que tuviéramos segunda temporada porque creo que el manga va mucho más allá. Para mí es uno de los ojos más lindos y que más me gustó. Además tiene un opening que es uno de los más lindos que escuché. Y bueno chicos ese fue el resumen. Recuerden dejar su like, suscribirse, compartir el video. Dejar en los comentarios cuál quieren que sea el siguiente resumen. Y bueno chicos eso fue todo así que Arigatou gozaimasu.